6.35 minutos de la mañana, están escuchando Calma Pueblo por la mega donde sea. José Rafael, el médico fue a tu casa. Caramba, el médico fue a mi casa. Ah sí, lo lograste. Caramba, el médico fue a mi casa. Rafael quería sentirse un prócer de la patria. Lo vuelvo a decir, un médico, mira, neumonólogo, infectólogo, preparado, UCB, posgrado. Ajá, que se va para Chile. Se va para Chile ya el mes que viene, porque como muchos en el zonado se tiene que ir, porque aquí no hay nada. Esto es todo un desastre. Pero entonces, ah, te vi, ¿qué te dijo? Este, nada, me dijo que tengo neumonía, ¿tú puedes creer eso? Y no te dice, pero José Rafael, ya va, espera tu momento, porque mi papá ha tenido neumonía. Exacto. Para tú diagnosticarle a alguien que no está bueno el doctor, tiene que hacerle una placa de tórax. Menos mal que se va, no, me la mandó. No, él me ocultó, me oyó, me examinó y me dijo, mira, tienes que tener neumonía, te tienes que hacer una placa de tórax, que me la voy a hacer al salir de aquí, voy a ir para la Trinidad, los secuestradores que quieran ir tras de mí, voy para allá. ¿Me ocultó con beso o sin beso? No, sin beso, sin beso, él me ocultó, más bien con sumo cuidado, y yo creo que le dio asquito, porque yo tenía como un poquito de fiebre y tenía el lomillo sudado, entonces él le dio así como cuando, porque tú sabes que Verónica vomita, le dan ganas de vomita cuando la arepa se le moja, o sea, cuando, ayer estábamos comiendo una arepa y un queso, agüita de queso, agüita de queso, agüita de queso, y a este doctor era igual, yo tenía como una agüita de queso en la jorovilla, de la fiebre, yo me voy, yo me voy, esto no hay necesidad, y el tipo le dio como un asco, pero me oyó y me dijo, mira, tienes flema, estás bien trancado, yo no sé ni cómo estás respirando. No, y te duele respirar. Me duele respirar, pero bravamente, y entonces... Oye, es una canción de Arjona. Me duele respirar, pero bravamente. ¿En serio? Ya es como una salsa. Vete buscando una balada. Me acabamos de inventar. Vete buscando una balada. ¿Qué me asuste? Me duele respirar, amor, pero que bravamente. Es como una salsa. Exacto. Me duele respirar, amor, pero que bravamente. Se llama Neumonía de Pasión. Eso. Es la salsa. Es una salsa, la Neumonía de Pasión. Y una novela, también. Neumonía de Pasión. Pero mira lo que me dice, me dice, te voy a mandar un antibiótico para que no te quede ningún bicho adentro. Yo le dije, no me digas que vas a ser el padrino López de mi cuerpo. Me dijo, más. Mándame eso, a ver si no me queda ningún bicho adentro más nunca. No sé ni qué decir. No, no digas nada, mi vida. Exacto. A silencio, papi. Bueno, bueno. Así se trata, Hugo. Yo creo que mejor una salsa. Pero a ver, pero a ver. Se trancó. Yo estaba entusiasmada con la idea de Arjona. O sí, vamos a poner una balada. Mientras yo voy a mandarle un abrazo y un saludo a todos los estudiantes de la Universidad Católica. Ayer tuve la oportunidad de estar por allá. Están a punto de graduarse. Bueno, vivía. Tuvimos animando una ventícola. Una reunionsita bien buena, bien simpática. Un abrazo porque además la pasaron genial, genial, genial. Ellos la pasaron genial. Sí, ellos también. ¿Por qué, gracias a ti? No, era una rumba. Pero yo participé. Pero Manuel participó. Pero nada, de verdad me dio mucha alegría. ¿Te la asilaste, papá? Sí. ¿Sabes por qué? Porque, oye, cuando uno está en la calle uno ve mucha cara larga. La gente no la está pasando bien. Y ahí de verdad los muchachos estaban felices. Porque son los logros estudiantiles del año. El universitario no se preocupa por nada. A mí me gusta la universidad. Ni me importaba ni Chávez ni nada. La semana que viene voy a hacer stand-up en la Unimet. En la Universidad de Europa. Una maravilla, goza. El 23 voy a estar allá. ¿Y por qué yo no podía haber gozado ayer? No, yo no estoy diciendo eso. ¿Eres loco? Pero es que de verdad encontrarse con los universitarios es increíble. Porque están en otra vibra. Además tienen las ganas de echar para adelante. Que a veces uno ya no siente porque uno ha llevado mucho castigo. Pero uno va para adelante. Vamos para adelante. Además el universitario de repente le dice. Mira, lo de Tarek. Esto es insoportable. Sí es insoportable. Pero igualito yo iba a salir con la jevita. Y bueno. Claro. Exacto. Un abrazo. Un abrazo a los universitarios. Ahí está. Neumonía de pasión. Dale la neumonía de pasión. Esto es Arjona. Es una pista Arjona. Súbele más, súbele más. Esto es porno barata. La música es porno barata. No, pero esto es amor y dolor. No, chico, no puedes buscar una tamboleta. Sama el teo. No vale, pero. Oye, ya vivió tratado de trompar. Ya vivió tratado de trompar, pero ya va. No, dale, 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 dale. José Rafael, no, no. Dispídele al niño. Dispídele al niño que es lo que quiere. Una balada o la que cualquiera. Un balón, una de balón. No, instrumental. ¿Y por qué no cantamos un rock a lo metálico? O rock o algo instrumental. Y cantamos neumonía de pasión o un rock. Exacto. Súbele. Dale más volumen, por favor, yo vengo. Se me tranca el pecho. Sin ti yo me siento deshecho. Tráeme el antibiótico. Y también un decadrón. Cariño mío. Esto es para las alergias. Es un bronco dilatador. Y también yo te doy con este tablón. Tuve que oscultarla, escuchar su pecho y sentir que adentro el corazón sonaba. Cuando oí, cuando oí tus pulmones, oí esa flema pegada y dije, sin ti yo me siento vacío, vida. Oye, discúlpenme. Song by four. Song by four. Pulmonía de amor. Ay, pero mira qué bonito se me ocurrió esto. Se me ocurrió esta frase, este piropo lindo, ¿no? Dímelo, dímelo. Que cuando me veas te cuesta respirar como si tuvieses neumonía. Oye, por favor, porque el grupo me va a caer en la cabina y la acabamos de cantar. Soy una romántica empernida, lo siento. Eres una romántica. Lo siento. Yo sé que yo aparento ser una mujer fría y cruel. Mira, si quiero gustarte tanto que cuando me veas pongas cara de puñalada. Bueno, pero eso, eso. ¿Cómo se dice? Alveolos pulmonares. Alveolos. Pulmonales. No, pulmonales no. Pulmonares. Pulmonares no. Pulmonares, ¿qué es eso, chicos? Estoy más loco que pulmonares. Es una mezcla. Y no tiene conexión. Mira, vamos a cantar esta que es la canción real para las neumonías. Ok. Ajá, ponla allí. Se llama Fiesta Ibiza Neumonía. Ah, ok, ok. Fiesta Ibiza Neumonía. Fiesta Ibiza Neumonía. Vamos a cantar la Fiesta Ibiza Neumonía. Vamos, ponla ahí. Pasa que nos está matando el internet. Es viernes, ¿oyeron? Ajá. Súbele, súbele. Fiesta Ibiza Neumonía. Fiesta Ibiza Neumonía. Fiesta Ibiza Neumonía. Fiesta Ibiza Neumonía. ¿Para qué dice Fiesta Ibiza? Date los bombasos. No, no. Ya todos a veces. Date los bombasos. Date los bombasos. Date los bombasos. Fiesta Ibiza Neumonía. 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 Y aquí viene Vamos a efectuar Antibiótico me tomo yo ¿Y dónde encuentras tú? Si yo no encuentro yo Antibiótico me tomo Y yo no sé dónde hay Y yo no sé dónde hay Antibiótico no encuentro yo Es que nos van a matar Oye Nos van a matar De... Neumonía Oye, somos bien bobos Estamos más bobos que Carvajalino No, eso es imposible Un día podemos venir Y no, igual no somos más bobos que Carvajalino Un solo de tos Ya, ya he dicho En serio Oye, fue demasiado A las 6 y 43 le decimos Fiesta Ibiza Neumonía Fiesta Venezuela Buenos días Fiesta Ibiza Buenos días